¡Pate en automátor! ¡Pas red,amло! ¡P runtime a... ¡Hola...! ¡No tú vas anex onze duas! ¿A qué te va? ¡Vhan, empiezo! ¡Hola! ¡Granco! ¡¡ Mohases duro que es! ¡Vamos a armelar! ¡Vamos! ¡No, hum tane es! ¡Para com Ayop mga Tulle, no wala mga Tulle Biglang na wala Hayop yun ha Saan Saan yun pumunta Baka pumunta doon sa May nagputulang kahoy Ayok yun Nawala mga tol Yung sinundan ko Baka nakita tayo Baka nakita tayo Baka tumago Hindi tayo confianza mga tol Ayok yun Biglang nawala mga tol Sana yun Tumago Baka natakot Punta tayo dyan sa Pagka marami sila dyan May nagputol ng kahoy mga tol May bantay kanina At biglang nawala Ayok Tayo kubiyansa Dito ko nakita sila Yung video ni Ikawan mga tol Dito sila sa Ikawan mga tol Ayok bumaha Ako sa ayok Kasi mga time Kasi pinanawala yung sinundan ko mga tol Sana makita ko na sila Kuya bar Dito Kasi umuwi ako kahapon kasi Sige nakapot Importante yun kasing inuwi ko Kasi tumawag yung Mises ko mga tol Kasi minsan mga tol Mulaag na mga giwa magawas Inaawa naman ako Kasi minsan ko lang yung binabanding y un hijo de ya la tarde y la la gina la pocilla yun masaya kami ito papas con cuya ron canters neto area un sic yung kinuha pero yun pa yung bahay mato hindi pa masyadong kalayuan hindi pa dool ba pagtatala ko yung sirundan ko kanina ay biglang nawala nakit tayo ng mukha mga tong alam niya naman si bagtik o yung kasamahan niya ay kilala tayo masit tayo na ito ayok yun ah bakit nawala siya humunong na yung pumutol ng kahoy mga tong baka tapos na yun silo tayo na basig kalaban ah baka hindi yan inosente baka mga bandido yan baka marami sila dyan dito tayo hanapin tayo hanapin natin yung sinundan natin baka pumunta na doon dito tayo pumunta sa bahay mga tong sana kaya sila kuya bars ngayon at sila mga tong pinang pinang namang lumabas mga tong sobrang matakaw mga tong sobrang lihuk 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 ba di natin matimpuhan mga tong hindi natin matimpuhan hindi natin matimpuhan kasi walang nga doon sobrang matakaw sobrang agresibo halang utile walang 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 ngayon supu walang 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y en la vida en la vida nos hemos agríbado nos hemos nos 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 Y a continuación. y 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 wala na sila wala din doon wala din doon doon mga tul sa may naputol ng takoy baltay baltay dito doon dito tayo dadaan ah yutin ah sobrang laki talaga itong pasalamat ko mga tul kasi laking tulong na po to sa akin may pansangga na tayo mga tul hanap kayo naman signal mga tul dito dito para maalam natin yung location nila kuya bads at yung ibang hunters kung saan sila banda dito kasi dito lang yun sagang lapad naman ito kaya hanap tayo ng signal para makita natin yung video nila kung saan sila baka nag relax sila maabutan natin kung saan salamat talaga sa pinigay mo sa akin Lord sa batong libon na ito pinagkatiwala mo sa akin ito pinigay ka so much na ito ay tumalab sa akin nagustuhan ako ng agimat ko mga tul kaya tumalab ito hanap pagsignal para makita natin yung ang gun dito na talaga 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 pagsignal pas talaga tin ipad pa pad